Puentes Sports, pronósticos, polémica, análisis y más. Los deportes con el dinamismo de Manuel Pizarraga. Bueno, para cerrar, bienvenido, buenos días. No, para cerrar, imagínate, yo me voy a volver a chutar esa película. La puedo ver muchas veces, te motiva, te cambia el chip, la verdad que es una actuación maravillosa, y como decía Paco, Matt Damon, Ben Affleck, ahí se dieron a la fama, empezaron a hacer su carrera. Hablando de carreras, los Phillies de Filadelfia están haciendo su carrera también. También ayer derrotaron a los Bravos de Atlanta a punta de palos. El señor Nick Castellanos pegó dos cuadrangulares. Ya había pegado dos cuadrangulares, Santier. Ayer vuelve a repetir el truco, dos cuadrangulares. Nunca ningún jugador había hecho eso. En dos juegos consecutivos, pegar dos conrones o más, Nick Castellanos se metió en la historia del béisbol. Con esto cataputó a los Phillies a la serie de campeonato contra los Diamondbacks de Arizona. ¿Qué serie nos espera? Filadelfia 3-1, le pegó a Atlanta al favorito. Todas las apuestas daban por campeón ya a los Bravos de Atlanta, pero una cosa es conocer el camino y otra cosa es recorrer el camino. Los Bravos no pudieron recorrer ese camino y se van eliminados. Los Phillies tuvieron un fiestón. La verdad que en el vestidor hicieron una fiesta impresionante. Los Phillies de Filadelfia festejando de nuevo su regreso a serie de campeonato. Recordemos que Filadelfia el año pasado llegó hasta la serie mundial. Ahí los vemos a los angelitos a gusto. Todos gritando, todos disfrutando. Porque estarán en la serie de campeonato recibiendo a los Diamondbacks de Arizona. Y después de todo el polvo y los balazos, nos quedan cuatro equipos vivos normales. Alberto, en la americana, Rangers contra Astros. En la nacional, Diamondbacks contra Phillies. Estoy pensando seriamente en irme a Arizona para ver esa serie de campeonato. Que no me la debo de perder mi equipo de toda la vida. Los Phillies visitando el desierto el próximo jueves, viernes y sábado. Así que yo creo que me voy a agarrar las maletas y me lanzo a ver a los Phillies de Filadelfia. Contra Diamondbacks de Arizona. Los tuyos. Oh, claro que sí. No los puedo dejar repasar así como así. Jornada 13 también de la Liga Expansión. Cimarrones juega hoy. Cimarrones a las 8.5 recibe al Correcaminos. Vamos a ver si el Cimarron corre más fuerte que los Pajaritos. A las 8.5 en la cita. Cimarrones está alto en la tabla. Pero con un triunfo puede subir todavía por ahí a un segundo o tercer lugar. Lo que hace muy atractivo este encuentro. 8.5 de la tarde. Habrá también ahí un festival de Botargas. Estará la Botarga de Proyecto Puente. La verdad que va a estar maravilloso el ambiente. Hoy en la jornada 13. Cimarrones contra Correcaminos. En la NFL también ya arrancó. Arrancó la semana 6. Los jefes de Kansas salieron como jefes. No apalearon como se esperaba. Pero sí ganaron 19 a 8 a los Broncos de Denver. Los jefes siguen siendo como los Tigres del Norte. Los jefes de jefes. Cinco ganados. Un perdido. Ya viene Cargadores y Raiders más abajito. Y Denver pues hundido en el frío y oscuro. Sótano con más deporte local. Hoy en la Arena Sonora tendremos baloncesto de gran nivel. Liga de Básquetbol del Pacífico. Forra Hermosillo contra Marinos de Mazatlán. Se espera un tremendo tirazo. Sonora contra Sinaloa a las 8. Niños gratis. Menores de 13 años acompañados por un adulto. Así que hay que ver buen básquetbol. Y en la Arena Sonora. ¿Dónde más? En la Catedral. Mañana Forra enfrentará Coras de Tepic de Nayarit. Así que dos juegos maravillosos. Viernes y sábado. Los dos en la Arena Sonora. Y el dominguito será el Juego de Estrellas. Será en Navojoa. Juego de Estrellas de la Liga Baloncesto del Pacífico. El equipo Hermosillo manda tres jugadores. Está por ahí Jesús López. Está también Frankie Peralta. Y está Alfredo Ramos. Tres jugadores de Forra Hermosillo estarán en los concursos de triples. Clavadas en el juego. Un festival que nos espera por allá en Navojoa. El próximo domingo. Y cerramos Luis Alberto porque se acabó. Se acabó la sequía. Se acabó el ayuno de béisbol. Arranca la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy con tres encuentros. Navojoa estará en los mochis. Sultanes estará enfrentando a los Caballeros Águilas de Mexicali. Y Venados contra Charro. Se terminó el ayuno. El béisbol que tanto quiere la gente. Pues ya está aquí el béisbol. Mañana habrá serie inaugural en Navojoa. Los mayos reciben a Cañeros. Los yaquis reciben a Naranjeros. Y los algodoneros reciben a Tomateros. Y el domingo. Pues es el día esperado por mucha gente. Naranjeros recibe en el Estadio Fernando Valenzuela. A los yaquis de Ciudad Abregón. Así que ya se acabó el ayuno. A partir de hoy empieza el béisbol. Se va a poner muy bueno. No, empieza la fiesta. Imagínate. Gracias Manuel. De nada Luis Alberto. Un saludo. Gracias Giorno. De nada. Vamos a poner el béisbol. Ya está. Y ya está. Vamos a pasar el béisbol. Gracias.